En la campaña volveré a estar contigo ¡Talentaremos de corazón! ¡Esta es la que te quiere el campeón! No me importa lo que diga ¡Talentaremos de lo demás! ¡Talentaremos de corazón! ¡Talentaremos de corazón! ¡Mi buen amigo! En la campaña volveré a estar contigo ¡Talentaremos de corazón! ¡Esta es la que te quiere el campeón! ¡Hoy no podemos perder! ¡Con toda la banda del parque! ¡Yo vengo a ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Que gane el lluvio! 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 ¡Que gane el lluvio ¡Vamos, Iubel! ¡Vamos, Iubel! ¡Vamos, Iubel! ¡Vamos, Iubel! ¡Vamos, Aver! Los ojos como los hilos donde la ven y da la alegría alvenida a mi corazón la copa libertadores sin obsesión tienes que dejar el alma del corazón Tienes que dejarnos todos por un solo Ya vas a ver Los ojos como los sinazos de la vez Ya vas a ver Los ojos como los sinazos de la vez Y dale alegría, alegría mi corazón Las copas libertadores y obsesión Tienes que dejar el alma y el corazón Tienes que dejarlo todo por un solo Ya vas a ver Los ojos como los sinazos de la vez Sonidos como los sinazos de la vez Hoy fagiando al sol Las copas blancas, a ver Los conocerlos como los sinazos de la vez ¡Gracias!